tal pues, o sea, un cuisis ya, muy bien muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy muy bien, todos encendan sus cámaras, solamente veo 1, 2, 3, 4, 5 personas con cámara encendida los demás todavía no están encendiendo la cámara muy bien, tenemos ahora ramas de la física física, sexto grado profesor Néstor Estea, Mathew Benavides yo le voy a pedir bastante concentración y silencio al momento que estoy explicando para que puedan entenderlo si hacemos eso, yo les aseguro que van a entender perfectamente todo lo que se va a hacer muy bien acá tenemos la rama de la física, como pueden ver en los dibujos, tenemos número 1 ¿qué dije? por favor, guarden silencio no está compartiendo si está compartiendo no profesor, no se ve no se ve no se ve nada no se ve nada no se ve no, yo no lo veo no se ve nada no se ve nada muy bien rama de la física si se está observando si su compañero puede ver todos los demás también pueden ver ahí está lo que pasa ah, profesor César puede ver donde aparecen los clasificados de las 19 personas dice Virgen de Rosario ahí está la profesor César, yo la puedo ver listo estamos en rama de la física si han visto la página anterior, ¿no? esa es la página anterior y esa es la página inicial listo, vamos a comenzar muy bien, cinemática ¿qué es la cinemática? la cinemática es o estudia vamos a ponerlo más fácil estudia el movimiento de los cuerpos la cinemática que estudia el movimiento de los cuerpos por ejemplo las motos a ver a los alumnos que yo les voy a bajar nota que ellos algunos que se ponen activar el audio en el momento que estoy explicando la clase y le pongo 0.5 en el quiz por favor estoy explicando atento porque si no después no van a poder entender la clase muy bien estudia el movimiento de los cuerpos sin importar la causa un ejemplo un ejemplo justamente sobre ello vendrían a ser las motos los autos todos ellos realizan cinemática nosotros al caminar realizamos cinemática entonces eso vendría a ser la cinemática ¿no? ¿qué estudia la cinemática? estudia el movimiento ¿de qué? de los cuerpos sin importar la causa o sea yo sé que se está moviendo no me importa que lo causo no me va a importar eso para el caso de la cinemática listo eso vendría a ser el concepto de cinemática ¿qué es la cinemática? es el movimiento de los cuerpos como pueden ver en el gráfico tenemos la aguja de la brújula ¿sí? miren la aguja de la brújula ¿quién más? el velocímetro de los autos los autos todos ellos realizan cinemática a ver ¿qué dije con el alumno? te voy a bajar nota entonces Hernández estoy explicando la clase vamos a ponerla aquí Hernández ya profesor ya no voy a interlocar listo vamos a continuar entonces los autos las motos nosotros mismos realizamos cinemática realizamos cinemática ¿por qué? porque nos estamos moviendo ¿sí? todos los cuerpos que se mueven realizan cinemática sin importar la causa ahorita vamos a ver algunas diferencias sobre ello muy bien en el otro tenemos estática ¿qué es la estática? ¿o qué estudia la estática? estudia el equilibrio de los cuerpos el equilibrio de los cuerpos cuando un cuerpo es equilibrado está realizando estática a ver ¿cómo es eso? cuando tú por ejemplo puedes observar a ver vamos a ver ¿qué es lo que puedes observar? yo por ejemplo pongo sobre la mesa una botella y esa botella se queda ahí ese cuerpo está en equilibrio ¿por qué razón? porque no se está moviendo si yo agarro ese lapicero y lo pongo así también está en equilibrio ¿por qué? porque el cuerpo no se está moviendo ¿sí? no hay ningún movimiento que estés tú referenciando entonces se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio eso es lo que estudia la estática la estática que estudia a los cuerpos en equilibrio muy bien muy bien ya tenemos dos la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos los cuerpos que se mueven y la estática estudia el equilibrio de los cuerpos la dinámica la dinámica ¿qué es la dinámica? la dinámica se encarga de estudiar o estudia el movimiento de los cuerpos igual que la cinemática el movimiento de los cuerpos pero acá hay algo que tenemos que tener en cuenta importando quién lo causa quién lo causa o sea acá los cuerpos se mueven igual que la cinemática correcto se mueven igual no hay ningún problema se están moviendo pero acá si me importa quién lo está causando y a eso se le llama fuerza eso lo vamos a ver después entonces hay cuerpos que se mueven bueno igual la cinemática y la dinámica estudian a los cuerpos en movimiento mientras la cinemática no me importa la causa quién lo mueve o sea no sé por qué se mueve pero sé que se mueve la dinámica no la dinámica sí investiga quién causó que el cuerpo se mueva por ejemplo si yo voy en bicicleta yo estoy viendo que la persona como está aquí en el gráfico se está moviendo sí se está moviendo estoy observando que la persona se está moviendo correcto si solamente observo que la persona se mueve estoy en la cinemática pero si veo quién está causando ese movimiento por ejemplo si la persona está en bicicleta para que se pueda mover la persona ¿de qué requiere? de que pueda pedalear ¿sí? de que pueda pedalear la bicicleta y si puede pedalear la bicicleta entonces ya estoy buscando la causa por qué se mueve a eso se le llama dinámica mira la diferencia cinemática es cuando yo observo que algo se mueve mientras dinámica es quiero saber qué hizo que ese cuerpo se mueva en el caso de la bicicleta vendría a ser el pedaleo en el caso de los autos sería el motor ¿me entienden? eso vendría a ser la diferencia entre cinemática y dinámica muy bien hasta ahí tenemos ya un concepto casi establecido y ahora vamos al concepto de trabajo y energía ¿qué es trabajo y energía? estudia la capacidad de un cuerpo para trasladarse ya ¿qué pasó? de un cuerpo vamos a ponerlo por acá eso ya va a ser un cuerpo para trasladarse eso es lo que estudia el trabajo y la energía la capacidad de un cuerpo para trasladarse para que un cuerpo se pueda trasladar claro ¿no? se puede mover parecido a lo anterior pero en ese caso para que un cuerpo se pueda mover se requiere energía como ustedes pueden observar acá hay un niñito o hay una persona que está moviendo este objeto ¿sí? está moviendo este objeto entonces para que la persona pueda mover ese objeto requiere de algo importante ¿de qué? de energía entonces si tú tienes fuerza o energía vas a poder mover las cosas ¿no? yo te digo puedes mover de repente un vaso lo puedes mover porque es fácil de moverlo pero si yo tuviera un ropero grandazo si yo no tengo energía no voy a poder moverlo pero si tengo energía si lo voy a poder hacer entonces eso es lo que estudia el trabajo y la energía ¿no? la capacidad de un cuerpo para trasladarse entonces la capacidad que tiene el cuerpo para trasladarse lo va a estudiar el trabajo y la energía y tenemos acá justamente ya las cuatro ramas iniciales cinemática estática dinámica trabajo y energía cinemática estudia los cuerpos en movimiento sin importar la causa estática estudia el equilibrio de los cuerpos dinámica estudia el movimiento de los cuerpos pero importando quien lo hizo trabajo y energía estudia la capacidad de un cuerpo para trasladarse eso vendrían a ser los cuatro conceptos iniciales hasta ahí ¿hay alguna pregunta antes de continuar? ¿alguna pregunta ahora sí? ¿pueden responder? usar eso sería como la energía si ya por así decirlo no sé si tú conectas algo no sé un enchufe no sé un cargador si justo en ese enchufe no hay energía no van a poder cargar ¿no? claro claro es un tipo de energía lo que me acabas de decir es un tipo de energía ¿no? claro puede haber energía eléctrica energía solar energía eólica hay un montón de tipo de energía la energía es uff inmensa hay bastante ¿no? pero si esa energía puede lograr hacer algo o puede lograr trasladar algo entonces ahí se realiza trabajo por ejemplo si tú tienes un carrito ¿no? tienes un carrito así de a pilas si no tiene pilas y tú quieres que el carro se mueva solito ¿no? al encenderlo no se mueve ¿sí o no? no se mueve no se mueve no se mueve no, pero si no lo empujas ya no se mueve pero si le ponen las pilas que es una energía ¿no? es una energía le ponen las pilas y enciendes el carro se mueve de repente ¿no? con el botoncito que le puedas apretar ¿me entienden? entonces ¿qué requiere ese carro para que se mueva? requiere energía ¿para qué? para que se pueda trasladar para que se pueda trasladar muy bien ¿me gustan los ejemplos que me han estado colocando? perfecto está bien que estén colocando esos ejemplos muy bien ya ven si ordenamos así la clase vamos a poder avanzar más y cuando yo dé el momento para que ustedes me pregunten me van a preguntar y vamos a responder con claridad ¿alguna otra pregunta sobre los cuatro primeros temas? muy bien vamos a pasar al siguiente pasamos al siguiente me dice potencia mecánica ¿qué es la potencia? la potencia vendría a ser la eficiencia de un trabajo o sea si yo realizo un trabajo lo que mide la potencia es la eficiencia profesor ¿y cómo es eso de la eficiencia? yo te digo una cosa imagínate tú tienes en tu caso por ejemplo a tus dos hermanitos o primos o sobrinos o amiguitos ¿no? tú le dices quiero que tú dobles una hoja de papel ¿no? y quien lo hace más rápido gana ya entonces de repente el niño uno dobla 20 hojas de papel en un minuto el otro niño dos dobla 30 hojas ¿quién es más eficiente? ¿el que dobló más o el que dobló menos? ¿qué creen ustedes? les pregunto el que dobló el que dobló lo había hecho más rápido y su trabajo no sea tan perfecto el doblado de las hojas y el que hizo menos lo ha hecho bien bueno en ese caso estamos hablando de casos particulares pero imaginemos que los dos doblaron bien las hojas los dos pero uno hizo 20 y el otro hizo 30 hojas ¿quién es más eficiente? el que hizo más hojas ¿sí? el que hizo más hojas claro puede pasar lo que su compañera dice y es cierto ¿no? de repente uno lo dobló mal el otro bien ya eso es muy diferente son casos particulares pero si hablamos de que los dos lo hicieron correcto doblaron muy bien las hojitas ¿no? las doblaron ¿no? las doblaron entonces uno hizo 20 el otro hizo 30 ¿quién es más eficiente? el que hizo 30 y eso mide la potencia ¿no? o sea tienen más potencia mecánica o potencia física aquel que realiza un trabajo en el menor tiempo posible ¿tiene que ver con la energía? sí tiene que ver con la energía tiene que ver con la energía porque obviamente que una persona que tiene más energía va a poder trabajar mejor y al trabajar mejor va a ser más eficiente y eso es la potencia ¿no? y eso es la potencia es la eficiencia de un trabajo ¿no? o sea ¿quién hace mejor un trabajo? ¿quién hace mejor un trabajo? muy bien y ahora vamos a ver otro más tenemos mecánica de fluidos ¿qué es la mecánica de fluidos? es el estudia el comportamiento ¿de quién? del agua ¿sí? la mecánica de fluidos estudia el comportamiento del agua yo le voy a colocar yo le voy a colocar para primaria agua después ya en secundaria el término cambia fluido porque el agua es un fluido pero también puede estudiar otro tipo pero para no confundirlos y no y no piensen de que es complicado ustedes van a decir mecánica de fluidos va a estudiar el comportamiento del agua el agua miren el agua sirve para crear energía eléctrica el agua sirve para qué para poder vivir para poder consumirla el agua también para qué sirve para regar tiene un montón de funciones ¿puede producir energía el agua? claro que sí el agua puede producir todo eso y el comportamiento que el agua va a tener ¿no? en la industria se llama mecánica de fluidos ¿sí? la mecánica de fluidos ¿sí? el agua es un fluido muy importante y sirve para poder realizar diversas actividades ¿no? las duchas por ejemplo otro de ellos es los frenos de los autos todos ellos ¿no? todos ellos pueden causar eso muy bien hasta ahí tenemos la mecánica de fluidos ahora tenemos la termodinámica ¿qué estudia la termodinámica? estudia la temperatura ¿de quién? de los cuerpos la temperatura de los cuerpos claro hay cuerpos que son más fríos y otros más calientes claro por ejemplo si yo tengo en una taza bloques de hielo y en otra taza tengo agua caliente obviamente que hay uno que tiene más temperatura que el otro ¿no? el agua caliente tiene más temperatura que el hielo ¿no? ¿sí? son dos objetos que tienen diferentes temperaturas ¿quién estudia esas temperaturas de los cuerpos? la mecánica ¿de qué? perdón la termodinámica ¿qué es lo que estudia? la temperatura de los cuerpos ¿sí? y no solamente del cuerpo humano ojo también puede ser de otros cuerpos porque gracias a esas temperaturas se puede realizar diversas actividades ¿bien? entonces ya tenemos la eficiencia o sea poder realizar un buen trabajo o eficiencia de un trabajo se llama potencia el estudio del comportamiento del agua para la industria es la mecánica de fluidos la termodinámica estudia temperatura de los cuerpos ¿qué estudia la electricidad? estudia el comportamiento de los electrones me dirán profesor ¿y eso cómo es? y yo les voy a decir una cosa el comportamiento de los electrones antes que no se nos acabe el tiempo el comportamiento de los electrones muy bien entonces ¿cómo es eso de los electrones? cuando ustedes prenden un foco o sea tocan el interruptor y se prende el foco ¿qué es lo que está pasando? esa luz que ustedes ven son millones de electrones que son así organismos que tú ni lo puedes ver un momentito son millones de electrones que corren por ese cable ¿y qué hacen? convierten ese movimiento ¿en qué? en energía eléctrica eso es lo que hacen ¿no? ahora sí pregúntame Rosué ¿pero cómo es que se produce? justamente por el movimiento de los electrones los electrones se mueven a gran velocidad y al mover esa gran velocidad ¿sí? generan ¿qué? lucecitas lo que pasa es que no se puede ver porque eso es a nivel muy pequeño ¿no? se mueve muy pero muy rápido y esos y esos movimientos de electrones que van muy pero muy rápido empiezan a generar ¿qué? empiezan a generar chispas y esas chispitas ¿no? vendría a ser energía eléctrica entonces prendemos un foco o alguna algún electrodoméstico lo conectamos hay millones de electrones que van corriendo a la velocidad de la luz exacto van corriendo a la velocidad de la luz ¿sí? muy rápido por esa razón de que cuando prendemos o bueno agarramos el interruptor y prendemos el foco automáticamente se prende ¿no? ¿por qué? porque va muy rápido ni siquiera lo puedes percibir exacto no es percibir el alojo humano solamente se de que prendió pero ¿qué pasó? en ese momento los electrones salieron disparados así rapidísimo y generaron la energía eléctrica ¿sí? bajan a grandes velocidades así como la velocidad de la luz pero cuando llegan a la cárcel por así decir del foco sería como si estuvieran rebotando por todo el foco claro pero ¿sabes lo que tiene el foco? el foco tiene una resistencia o sea es como una especie de barrera ¿no? allá están llegando un montón ¿qué hace? dice esperen un momento que pasen poquitos ¿no? pasan pasan y pero eso pasa en menos de un segundo o sea todo ese proceso que le estoy diciendo no pasa en horas no pasa en menos de un segundo el foco tiene una resistencia y esa resistencia ¿qué hace? de que todos los electrones los detenga ¿rebotan en el foco? claro rebotan pero están frenados o sea ¿lo frena para qué? para que no pueda romper el foco cuando hay una subida de energía eléctrica no sé si han visto cuando sube la potencia se rompe el foco ¿por qué? porque ya no aguantó la resistencia la resistencia es como decir el freno ¿no? allá lo estoy frenando ¿para qué? para que solamente entren los electrones que puedan prender el foco muy bien muchachos ya nos hemos pasado también de la hora ya nos hemos pasado de la hora muy bien a ustedes les va a quedar en el pdf que les voy a enviar en el pdf en el pdf Gracias.